¿Será cierto que Becky G terminó a Sebastián por Bad Bunny? Este chisme sí que está cómodo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Mario de regreso. High five. Ya tengo como un mes que no te veo. Fabi, ya tenía rato después de que te fuiste en a Solonde. Ya no querías llamar. Lo invité a Rosarito, pero no vino Mario. Es que creo que tiene que trabajar. Familia numerosa y muy tragona. Pues tengo que trabajar. Vamos a comenzar con este chisme que hasta yo me asombré. Me fui para atrás. Y fue el Chismelicioso Loaiza que pregunta, ¿Es cierto que Becky G está saliendo con Bad Bunny? Hashtag Chismelicioso. Saludos desde República Dominicana. Hasta yo me asusté cuando ustedes empezaron a sentarme esta pregunta. Y yo dije, ¿qué? ¿No Becky G tiene novios? Exacto. ¿Lets Get? Y es que es un jugador del Galaxy famosón. Y fíjate que hace poquito, hace unas dos semanas, me tocó verlos en un evento de Chiqui Rivera, que es la hija de una famosa. Exacto. De esta Jenny Rivera. Me tocó verles su cumpleaños. Ahí estuvo Becky G. Y por supuesto llegó con su galán. Sebastián, que todavía sigue andando con su triciclo porque está latimado por esa lesión tan fuerte. Entonces los vi muy juntitos, los vi muy bien. Cuando yo veo esto... Te quedaste como... Ok. De primero yo pensé, son los chismeliciosos inventando cosas, pero después viene la foto. Besándose, pero hasta con lengua. Así de lengua. Y después... ¿Qué tal esa foto? La verdad esa foto sí está también candente, ¿no? Ok. Mira, yo de primero dije, ok, pues esto va a ser para algún video musical. Y después obviamente confirmamos que era el video musical de mayores de Becky G. Pero aquí lo que más me impactó... Cuando ocupen un extra de Buen Bunny y Bad Bunny... Call me. Un extra besucón aquí Mario Pérez se apunta. Yo por favor, me apunto. No, pero entonces lo que más me asombró fue de que Bad Bunny, en lugar de tuitear, oye que el video ya estrenó y el link, no. El tuitea la foto besándose con el emoticón. ¿Y qué tal el emoji? Ahí ese fue donde todos dijeron, no, ya si andan, ya lo dijo Bad Bunny, y ya la foto que puso Becky G. Aquí hay algo. Pero no, chicos, vamos a hablar de este video musical que a mí me encantó la temática, pero digo, bueno, aquí al que le deberíamos de echar culpa es a Casper Smart, porque en el video musical vemos ahí a Becky G actuar como que le gustan los hombres mayores, conquista a Casper Smart. Sensualona, sensualona Becky G. Cuando vi la escena donde se le monta a Casper Smart digo, ¡Oh! Se le está montando al ex de la cantante que la lanzó al estrellato, pero chicos, es todo en plan de actuación. Y después le roba el reloj, le roba el dinero y hasta el carro. Solo dejó sin nada y se va a contar. Bueno, y obviamente terminan con esa escena de besos. A mí me gustó mucho el concepto del video, algo diferente. Y vemos a Becky actuar. Oye, al que me gustaría preguntarle qué le pareció el video es al novio, a Sebastián. Oye, Sebastián, todo ahí convaleciente por la pata mala. Y qué opinas de que así tu novia ande sacándole provecho al... ¡Qué es actual! Me iban a decir, pero ella no era actriz. Ella es cantante. Ella publicó una foto, por supuesto, en Instagram diciendo, tan agradecida de haberte tenido en el video de mayores. Gracias y disculpa por haberte robado tu reloj, dinero y coche. O sea, que soy un poco Casper Smart. Oye, y bueno, este video musical tan popular al día del estreno, viste que alcanzó al millón de vistas en un día. Y ahora creo que, bueno, no sé, me fijé esta mañana y tenía más de 10 millones y ya casi los 11 millones de vistas. Así que una canción súper exitosa. Pues Bad Bunny es muy popular en su género. De música... ¿Sabes Becky G? Trap. Y Becky G pues en su género también. Así que unida a los dos públicos, a las dos audiencias. Aunque mucha gente no es muy fan del Bad Bunny por sus letras. ¿Ya has escuchado su música? Sí. Un poco. Está subida de tono, pero ¿sabes qué me gusta? Lo que pasa es que está contagiosa. Sí. El ritmo está contagioso y te pierdes... Te deberías de cortar el cabello como él, así con los diseños y todo. Se me anda quedando pelón, pero próximamente sí. Pero bueno, chicos, podemos confirmar aquí que el chisme de que Becky G está saliendo con Bad Bunny es completamente falso. Y hablando de besos, Mario, ¿con quién te gustaría salir en algún video musical a ti? Pues fíjate que ahorita viendo así a Becky G, dije, no, sí me aviento, eh. ¿Con Becky? Sí, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Yo con Harry Styles. Pero bueno, déjenos saber, ¿tú con quién te estarías en un video musical? Comenta debajo, asegúrate de seguirnos en las redes sociales arroba Vivian Fabiola B y... arroba Mario Perea en Twitter y arroba Mario Perea TV de televisión en Snapchat e Instagram. Les mandamos un fuerte abrazo y por supuesto, ¡subscribanse! Pero no se vayan para ver si es cierto que Taylor Swift se ocultó en una maleta para evadir al mundo, opriman a la izquierda. O a la derecha para ver si The Weeknd le puso los cuernos a Selena Gómez. Y suscríbanse a Clever TV.